Yo les invito a que busquen a su familiar. Las invito porque si uno deja de buscar a su hijo, ahora sí se perdieron. Porque como autoridades no los buscan. Que no se encierren en cuatro paredes gritándoles porque la depresión acaba. Y salir a buscar, salir a la calle, salir al norte, se arriesgan. Yo les invito que no se queden calladas. Que no se presten a oído a las personas que le dicen, ¿a qué lo buscan? Ya están muertos. ¿Para qué lo buscas? Andar mal mal los pasos. ¿Que para qué lo buscas? Estás arriesgando. Que va a pasar algo. Que no se presten oídos a eso. Porque ellos merecen llegar a su casa.